¡La práctica! ¡Grande Daniel! ¡Qué grande, Dani! Gracias, Estudios. Argentina enfrenta el miércoles a Chile en otra fecha de la eliminatoria para Francia 98. Y estamos con uno de los pilares de nuestras elecciones. Un placer presentarles a Hernán Crespo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, les prometo, no puedo estar explicados. ¡Has tenido una alegría hoy! ¿Estamos clasificados? Bueno, bueno, bueno. Me encanta. Ya estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué falta? Nada, prácticamente. Prácticamente ya estamos clasificados porque tenemos una selección de fierro. Es una barbaridad. Qué lindo. Ahí en Egipto, cómo se veían los pibes del sub-17. Falta un partido de mayo, estamos prácticamente para desigualdad. Bien, Pekerman, una barbaridad. Yo pensé que estaba hablando de la selección mayor. No, eso creo que ni me ocupo acá. Me encantan los pibes. Humildad, tocan rotación. Me van a decir que justamente el que tengo al lado mío no es humilde. ¡Presto! ¿Cómo hay que llamar? ¡Presto! Que, pará, no me sale. No, pero no tiene que ser. Martín Crespo. Ahí está. Bueno, contame un poco cómo se preparan para enfrentar a Chile. Bien. Concentrados, este... ¿Cuándo es el partido? El miércoles. Pasado mañana, va. ¿Ah, se juega? Sí, ¿por qué no se va a jugar? Bueno, ya está desacostumbrado a la selección. Claro, como quedó libre. Fue la mejor actuación cuando quedó libre. Claro, perdieron todos, quedamos primero. Por favor. No, sin leer. Basta. Va a ser netamente ofensivo, ¿no? La táctica que va a emplear Pasarela. Así parece. No, no. La idea es esa. Después vemos que pasa. Pero, ¿cómo que no, señor? Va a jugar nada más que con un delantero solo jugamos. ¿Cómo un delantero solo, señor? Con el piejo López. Pero, ¿y el señor? ¿Se te juega más para los defensores chilenos que para nosotros? No, no le puede decir. No digas pavada. Si hubiera un premio al tipo que tira a tiro en los palos, vos te dan el botín de dos. Mirá qué jodido pegarle a los palos. Mirá lo haces con una facilidad. No, no. ¿Estás contento hoy? No sé. No sé. Porque este es un tarabón. Me cae bien a pesar de que juegue como el orden de juegue. Me cae bien este tipo. ¿Qué vas a hacer? Eso, señor. ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Hernán Crespo como jugador de fútbol? ¿Qué es ese gesto idiota? Yo no hablo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Ni sabe. ¿Estás jugando en el Parma bien? Habría que apuntar a Corol, ¿no? Por eso te digo. Más que Parma en el porno. Silencio. Estás jugando en el Parma y muy bien. ¿Hace cuánto no metes goles en el Parma? Desde que llegó. Hablame en italiano. En Italia me imagino que contestarás las declaraciones en italiano. Sí, pero vos preguntame en italiano. Yo te pregunto en italiano. Bueno, ¿qué hacen las selecciones nacionales aquí? ¿Los jugadores de las selecciones son buenos? Son veramente buenos. Son buenos al portador. O fiducia. Basta, basta. ¿Son buenos jugadores? Sí. O fiducia en esta escuadra, sí. Después. Vos que la escuadra te vino la regla vos. Basta, basta. El Parma, el bon escuadra. Hasta que llegó Eli. Era un bon escuadra. Ahora es una cagata. Consejo. Sugerencias de pasarela para enfrentar el miércoles a Chile. Te equivocaste. Una sola vez y metela adentro. Bueno Hernán, ha sido un placer enorme tenerte nuevamente en el programa. Sabés que Marcelo Tinelli te quiere mucho. Nosotros también, Conol también, sos de la familia ya. Sos de la familia, mandale un saludo a Marcelo, decí lo que quieras. Bueno, le gusta agarrar los símbolos fálicos. ¿Qué te se los quiero? Este, Marcelo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué salés? ¿Qué lanza del miércoles? No, pero es un jugador de fútbol. Tiene que dar una imagen bien. ¿Cómo lo va a estar besando así? Ah, él después se revuelca cuando hace el un gol. A ver, chiste, dale, dale, vamos allá. Lo de un gusto que me quiero dar personal. Pero mire, ahí está. Es una paparruchada. Es una paparruchada. Dejese, te colobar. Bueno, Marcelo, estoy esperando la mensualidad. Claro, estoy abonado. Soy un abonado. Sale más que hitus al aire, claro. ¿Dónde estás eso? No, ¿qué te puedo decir? Mucha suerte no te puedo decir porque ya te sobra, aunque siempre sirve. Y bueno, sí que seguiré estando en el programa cuando sea necesario. Muy bien. Gracias, ¿eh? Besos. Chao. Mucha mierda para el miércoles, ¿eh? Qué gracia. Me encanta. Me encanta el miércoles. ¿Empatamos o ganamos? Ganamos. 3 a 1. ¡Chic, chic, chic! Diría un amigo. Dos goles de acá de Crespo, uno de Piojo López. Dos goles de Piojo López me conformo. Está bien. Igual. ¡Anda!